El rocío se llora, luna y sol, luce y día, mi pastora celestial. Dios te salve María, todo el pueblo te adora. Y le rite a porcía, como tú no hay obra igual. ¡Olé! Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A Rocio yo quiero conmigo A cantarle a Madrid y el confín Olú Dios te salve María A la antial de los olas A tus riesgos seguían Te venimos a rezar Dios te salve María Tu rosal de hermosura Eres tu madre mía De pureza divinidad Olé, 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 olé A cantarle a Madrid y el confín Columno olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A Rocio yo quiero conmigo A cantarle a Madrid y el confín Columno olé Olé, 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 olé Aplausos Aplausos